gente nos vamos a lima estamos en pira y vamos a viajar ahorita para lima por chiclayo trujillo chimbote y todo y les voy a contar todos los detalles en este vídeo documental ay respeto al tráfico tío saluda ahí nos vamos a pira está pirado en lima gente miren hemos hecho un alto aquí en la carretera y allá está la laguna la niña es todas las aguas de río piro son las que llegan hasta por ahí parece que se le ha pinchado la llanta no está despistado por si caso tengan cuidado gente aquí en la ruta chiclayo vamos gente vamos ya vamos ya pero a donde gente empezamos esta serie documental con el tramo piura chiclayo como están viendo en el mapa hasta lima en realidad son casi mil kilómetros más o menos de donde depende de donde salgas pero vamos a agarrar toda esta ruta como están viendo piura chiclayo trujillo chimbote bueno miren ahí está piura vamos a pasar por la laguna ramón laguna la niña van a ver esas fotos esos vídeos hasta chiclayo en este primer tramo y luego vamos a continuar hasta trujillo chimbote y finalmente bueno hasta llegar a lima así que van a ver aquí muchos tips muchas cosas este sobre el combustible sobre dónde parar dónde comer y bueno vamos ya bueno salimos de piura piura centro está muy muy dolido muy dañado por el tema de la de las lluvias hay mucho polvo mucho feo pero bueno salimos por por piura centro y bueno pasamos a castilla y fuimos por la avenida progreso hasta la avenida progreso va en dirección a sacatacaos así que hay que tomar esa zona para la gente que no sabe agarramos toda la avenida progreso pasamos castilla hasta hasta llegar al óvalo de atacados o el óvalo de simbila que le llaman también y luego a la derecha pero antes de eso tuvimos que parar en un grifo para poder este tanquear de combustible en este caso vamos a usar glp miren ahí está la zona gente manejando hasta lima para allá se van hasta atacados y para acá a la izquierda este mira que hay un petroamérica hay un grifo de aquí de frente toda la panamericana norte hasta chiclayo que va a ser el primer tramo del vídeo documental gente ya estamos saliendo de de piura y miren estamos aquí en este grifo que se llama petroamérica y el glp está 929 y lo demás miren están ahí la vez 5 17.17 la g regular 19 29 y la g premium 29 39 pero miren el centro de piura estaba 999 2 más o menos igual el precio varía este según la distancia al centro la lejanía o el tipo de bueno también el mercado y el tema del de la ubicación no del 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 grifo pero en este grifo mira está 9 29 vamos a tanquear vamos a tanquear de glp y nos vamos para chiclayo vamos metiendo el glp miren para 9 galones hemos gastado más o menos 85 soles así que tenganlo en cuenta para sus próximos viajes no se olviden el glp varía de acuerdo al grifo el de mire estamos pasando tabanco aquí esta es una zona donde vende bastante alga robina y hay también picanterías por el camino que pueden aprovechar este es tabanco ya hemos pasado nuevo tallán nuevo san antonio qué bonito miren miren aquí venden al garro vina hay puestitos en la carretera donde venden al garro vina y también más allá pines por ejemplo que hay picanterías pueden aprovechar vamos a ver miren aquí venden miel de abeja venden al garro vina miel de abeja y así vamos siguiendo hasta chiclayo ya michel cómo tiene que estar el carro para que se pueda viajar tranquilamente hasta lima trujillo chiclayo ruta larga que es lo que tiene que tener en realidad el auto hay que pasar una revisión este antes de hacer un viaje largo lo principal según mi criterio son primero el nivel de aire que tiene que tener las llantas según el tipo de auto sea auto chiquito auto grande hay una presión donde este auto tiene este 35 de presión de aire y luego los líquidos tantos líquidos de frenos aceite aceite ¿no? el aceite hay que hacer un afinamiento si tiene que competiendo la antigüedad del carro o sea todos esos aspectos este limpia para brisa el líquido para limpia para briso hay que verificar las luces que no estén quemadas o sea luces de atrás el alineamiento la dirección o sea el carro tiene que estar ok claro llantas de repuesto este como se llama gata llaves todo lo que implica este y de papeles que hay que tener bueno todos los papeles son virtuales son físicos el brevete previsión técnica de acuerdo al tipo de la antigüedad del carro de ahí SOAT tarjeta de propiedad y el brevete va a depender del tipo de auto que manejes también a uno, a dos, a tres todo tiene que estar en rato y ahora manejar en ruta implica también tener las luces prendidas siempre en la carretera en la pista a donde vas a donde te vayas dale tío después eso es lo que me parece a mí lo básico que hay que tener todo tiene que estar ok pero todo el carro tiene que estar ok todo el carro tiene que estar ok o sea pero siempre es recomendable así te vayas una ruta de tres horas climaica o parte chica revisar el carro por completo este también la cocada de las llantas es muy importante y hacer una parada cada cierto tiempo revisar un poco también claro comúnmente lo haces cuando estás este cargando combustible claro cargando combustible y hay que revisar las llantas la presión patear todos los todas las cosas que tienen que ver con el tema de las luces los espejos todo implica prácticamente esto chévere tío ahí está ahí está para la gente que no sabe o que va a viajar alguna vez o por primera vez en en su carro o con gente hacia lima chiclade otra región lo que sea ahí están esos tips guarden esos tips hasta hospedajes ahí miren y las pijanterías por acá gente miren hemos hecho un alto aquí en la carretera y allá está la laguna la niña es es todas las aguas de río piro son las que llegan hasta por ahí hasta por ahí en esta depresión la laguna la niña y para allá al fondo ya allí se va al estuario de birrilá como lo ven miren todo verde todo bonito qué locura saludo michelito nos vamos a piurar a piurar Lima qué bonita la laguna la niña al fondo saludo tío viajando a Lima y estamos aquí en plena carretera y la laguna la niña al fondo saludo tío y parece que se le ha pinchado la llanta no? se le acaba de puchar la llanta se está despistado por si acaso tengan cuidado gente aquí en la ruta a Chiclayo pira se le ha reventado se le ha reventado la llanta se le ha reventado la llanta bueno más que no se ha accidentado miren peaje de Chiclayo bueno de la marica perdón está la sutra la policía a la gente que vende su rica caña agüita mineral ay 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 vamos pasando morro pe Lambayeque llegamos a Lambayeque la tierra del dios Nailam ahí está ese si pam no no ese si pam vamos pasando Lambayeque Lambayeque querido Lambayeque adorado miren muchachos aquí por ejemplo en Lambayeque estamos en Lambayeque la rica Lambayeque aquí en Lambayeque el galón de GLP está 7.05 y en Pira se acordarán lo compramos a 9.16 algo de 9 entonces mientras más nos hemos acercado a Lima el GLP baja de precio según lo que estamos viendo porque para arriba estaba 8 y ahorita está 7.05 así que tenganlo en cuenta estamos aquí cargando GLP en Lambayeque y luego tenemos que ir hasta hasta pasar Chiclayo y vamos a pasar por allá pero bueno ya les contaré gente ya pasamos Chiclayo estamos pasando ahora vamos a bordear y vamos a ir por toda la Panamericana hasta Ripley no perdón vamos a ir por las afuera de Chiclayo vamos a bordear Chiclayo así que aquí terminamos nuestro primer capítulo del documental Pura Lima va vamos vamos a